Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia exhortó a los nuevos abogados juramentados por el Pleno de la Alta Corte a actuar sin miedo en el ejercicio de su profesión. Luis Ángel Rimbolín encabezó este miércoles la juramentación de 269 abogados, de ellos 156 mujeres y 113 hombres. Les aconsejo e invito a poner su carrera delante siempre con la cabeza alta, sin temor. Porque donde hay miedo al decidir es porque hace tiempo que se perdió de vista el derecho. En el acto de juramentación, el presidente del Colegio de Abogados dijo a los nuevos letrados que deben trabajar pensando en que podrían ser sus propios defensores.